¿Qué es la violencia contra nosotros? El gobierno socialcomunista, los cachorros de coletas, los cachorros de coletas, que no saben lo que es un ejercicio democrático, que no saben lo que es jugar con las mismas reglas dentro de la democracia ni en Galicia ni en el resto de España. Su odio enfermizo e incomprensible lo único que consigue es que seamos más fuertes, mucho más fuertes, sin miedo a nada ni a nadie. Que no se equivoquen, no nos vamos a rendir en ningún momento porque no les tenemos miedo, ni ahora, ni mañana, ni dentro de un mes. Vox ha demostrado en Andalucía en diciembre de 2018 cuál es el verdadero voto útil. Conseguimos cambiar un gobierno socialista de más de 38 años gracias al voto útil de Vox. Y así nos vemos en la comunidad de toda la Madrid. Y en el intermigo de Madrid exactamente igual. Que no nos vengan a decir cuál es el voto útil. Vox es el auténtico voto útil. No os dejéis de engañar. Vox es el voto útil. Tenemos que frenar la deriva nacionalista de Galicia. Y queremos que trae el progreso de esta tierra. Y este domingo lo vamos a conseguir desde el Parlamento de Galicia. Muchísimas gracias. Viva Galicia y viva España. ¡Viva! ¡Viva!